Confesiones y confusiones con la maestra María Fernanda Méndez Domínguez. Tips sobre juventud y alcohol. Claro que sí. Tips para los jóvenes. Primero sería tal vez buscar grupos de pares donde se sientan acogidos y escuchados. Los grupos de pares son algo sano. Son personas que están pasando por lo mismo que ellos, donde se pueden generar empatía, pueden ir ahí descargando una u otra angustia. Por otra parte, también es importante buscar un espacio psicológico si sienten que es necesario. No es necesario estar en crisis para querer echar ahí una vista al mundo interno, a conocerse un poco más y entender por qué me siento como me siento, qué me está pasando, qué es lo que me está sobrepasando. Un tip para los padres podría ser tolerar estas muestras de independencia, de diferenciación, porque si no se toleran, si no se está, buscarán otras figuras. Otras figuras que la hagan de figuras parentales o de figuras de autoridad. Es importante negociar, hablar con los adolescentes, con los jóvenes. ¿Qué pasa? No solo llegar con la imposición, esto sí, esto no, nunca puedes hacer esto, sino el hablar con ellos, negociar, escuchar qué es lo que quieren, cuáles son sus preocupaciones. Esto siempre será muy importante. Como padres es difícil esta etapa de la juventud de los hijos, de ver que se empiezan a alejar, que se te van, que si uno creía que eran una extensión de uno mismo, pues ya se quieren parecer a quién sabe quién, ya están cambiando de su forma de ser completamente. Entonces es importante que los padres también puedan tener un espacio psicológico, si es que así lo requieren, donde ellos puedan ir a hablar de sus propias preocupaciones. También es importante que estén presentes. En estos momentos que comentábamos hace rato, donde los hijos pueden tener un pie afuera y un pie adentro del hogar, es importante que cuando ellos necesiten retornar al hogar, pues ahora sí que a sobarse, si es que algo les pasó, estén. Estén para escuchar y esto es todo un trabajo de tolerar también, de tolerar el propio dolor. Otro tip para los jóvenes también sería estar atentos a su seguridad. A veces parece que nada va a pasar, que soy invencible, pero bueno, al joven que le pasan no despertó ese día y dijo, hoy me mato, o hoy me secuestran, hoy me pongo en riesgo. Si no, justamente despertó pensando, me la voy a pasar súper bien, voy a hacer lo que quiero. Entonces, pues bueno, siempre es importante estar atentos a la seguridad.